Hoy tenemos la suerte de charlar con Clara Grima, doctora de matemáticas por la Universidad de Sevilla y conocida por su labor de divulgadora científica. Bienvenida Clara, hola. Hola Nayara, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos hacerte la primera pregunta que es, ¿de dónde viene tu pasión por las matemáticas y el deseo que tú tienes de que llegue a todo el mundo? Bueno, pues mi pasión por las matemáticas viene desde muy pequeñita porque me parecía como un juego, era como muy emocionante y además no había que estudiar, era muy fácil, era simplemente jugar. La matemática era lo más fácil, no te tenías que aprender los nombres de los ríos, ni tenías que aprender los nombres de los animales, simplemente jugabas, aprendías las reglas del juego, jugabas. Y yo siempre recuerdo la primera vez que resolví una ecuación de primer grado, de lineal de primer grado, que dio un gritito de la satisfacción que me dio de que yo ya había resuelto una ecuación. Y eso fue el principio, a partir de ahí siempre me han parecido la más fácil y sobre todo me parecen apasionantes. Y mi deseo de que llegue a todo el mundo, pues porque, no sé, un poco de altruismo, ¿no? Porque si yo disfruto tanto, quiero que los demás también los disfruten y sobre todo en un país, bueno, en el mundo entero necesitamos a mucha gente que sepa muchas matemáticas porque necesitamos mucha gente que conozca y maneje muy bien la tecnología. Y como sabrás, en el ambiente hay un cierto bulo de que las matemáticas son muy feas, las matemáticas son muy difíciles y hay gente, mucha gente que habla mal de las matemáticas. Y a mí me gustaría quitarle un poco de esa mala fama porque lo necesitamos, necesitamos que la gente las ame y las estudie. Clara, en tu libro Las matemáticas vigilan tu salud, te centras en el tema sobre las vacunas. ¿Por qué decides abordar este tema? Bueno, pues lo primero que el libro es mío y de Enrique Fernández Borja, que es un doctor en física. ¿Y por qué decidimos elegir el tema de las vacunas? Pues, bueno, lo que queríamos era hacer un libro de matemáticas para enseñar matemáticas, porque nos gusta explicar matemáticas. Y sobre el tema de las vacunas porque, no sé si sabrás, pero en Europa ya hay una cierta alarma social, no en España, ¿eh? En España todavía estamos bien, estamos muy bien vacunados, tenemos una buena campaña de vacunación y casi no existe o es muy flojito el movimiento antivacunas. Pero en países como Italia, Rumanía, Francia, incluso hasta en Portugal, están teniendo problemas. Y, de hecho, en el último año se han detectado más de 20.000 casos de sarampión. Entonces, pensamos que era un buen momento de aprovechar esta preocupación para explicar con matemáticas, de una forma objetiva y sin tratar de adoctrinar, simplemente hacer las cuentas, despejar la X y sacar la solución. Y la solución es que hay que vacunarse. ¿Y cómo es tu función como divulgadora? Pues, la Resme, por si alguien no lo sabe, es la Real Sociedad Matemática Española. Y lo que hago es un poco intentar coordinar algunos actos de divulgación. Y es muy gratificante en tanto y en cuanto recibes mucho mensaje de gente que te dice que ha odiado siempre las matemáticas, que están empezando a gustarle. Por ejemplo, un ejemplo es mi blog. Yo escribo las matemáticas, pero hay unas ilustraciones preciosas, que es lo más bonito que hay en el blog, que son las ilustraciones que hace Raquel García Oldemolins, que es una ilustradora de Barcelona. Y ella siempre dice que odiaba las matemáticas y que ahora les apasiona desde que hacemos lo del blog. Ese tipo de cosas es muy gratificante, ¿no? Que entrevistes a un periodista, o sea, perdón, al revés, que un periodista me entreviste a mí y diga, a mí no me gustaban las matemáticas, pero me he leído tu libro y ahora me gustan un poco más. Eso es lo mejor de hacer divulgación, que aunque no vas a convencer a todo el mundo, pero que de vez en cuando alguien te diga algo así, ¿no? No sé si conoces Mafalda de Quino, bueno, Mafalda de Quino, te lo recomiendo. Pues ella tiene una frase que a mí me gusta mucho usar como lema, que dice una pulga no puede parar a un tren, pero puede rellenar de ronchas al maquinista, ¿no? Entonces yo no voy a ir con trato de conseguir que a todo el mundo le gusten las matemáticas, igual no puedo parar el tren, pero puedo, soy muy hartible, puedo dejar muchas ronchas. Me gustaría preguntarte cuál fue el primer libro que leíste y cuál ha sido el libro que más te ha marcado. ¿El primer libro que leí en mi vida? Pues la verdad que no sabría decirte. Sí que recuerdo que como en mi casa había pocos libros porque no teníamos mucho dinero, recuerdo el primer libro que me compró mi padre, ¿no? Porque yo me leía a los que mi padre tenía del círculo de lectores, que eso incluía a Guerra y Paz, ¿no? Que así no me gustaba, claro, porque no era para niños. Pero sí recuerdo el primer libro que me compró mi padre una vez en un supermercado, que era un ratón fugitivo llamado Ralph, creí que se me había olvidado. Y me encantó y bueno, leía todo lo que pasaba por mis manos. Y el libro que más me ha impactado, pues yo diría que fíjate que hay un libro que me ha impactado mucho, que es, hay dos, ¿no? Uno es El Principito, que es un libro muy, que yo le digo que es mágico, ¿no? Porque me lo leo muchas veces y cada vez que me lo leo significa una cosa diferente, ¿no? No sé si conoces el libro, pero El Principito tiene los baobabs, tiene su planeta y tal, y entonces para mí los baobabs representan los problemas, que hay que cortarlos antes de que crezcan. Y depende de la edad que tengas, pues los baobabs son una cosa, son otra, ¿no? Y otro que me gustó mucho y que me marcó mucho fue Momo. Aunque últimamente, y los hombres grises y el tiempo, y hay que dedicarle más tiempo a los amigos y menos tiempo al trabajo, aunque últimamente si Momo me cogiera, me tiraría muy fuerte de las orejas. Entonces, nos gustaría que nos recomendaras un libro imprescindible para los adolescentes, Total Libertad para... ¿Pero de matemáticas? No, un libro en general, ¿no? Pues, ¿te has leído Momo? Pues, Momo es un libro que me gusta mucho y un libro que recomiendo, igual no sé si soy un poco joven, pero un libro que le recomiendo a todo el mundo, sobre todo en los tiempos que corren, que no es divertido, se llama El mundo de ayer, de Stefan Sveik, Memorias de un europeo, donde él va contando cómo Europa se fue transformando desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces, cuando veo lo que está pasando en Europa y en el mundo, me dan un poquito de escalofrío y creo que no estaría de más que leyéramos lo que pasó para que no volviera a pasar. Bueno, soy Clara Grima y soy profesora de la Universidad de Sevilla, que estoy aquí en el Instituto Severo Ochoa, por varias razones. La primera, porque queríamos celebrar el día 11 de febrero del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia y pues contacté con Aroa y me apetecía mucho venir a dar a una charla de apología de las matemáticas y de la informática, sobre todo para chicas, para hablar de vacunas y sobre todo porque me habían dicho que hay un blog que se llama El Lector Espectador que hacía entrevistas y yo no tenía ninguna, así que con la excusa de la charla y con la excusa de la mesa redonda, digo, pues al final a lo mejor me hacen la entrevista. Un saludo a todo el mundo del Lector Espectador y a todos los alumnos del Instituto Severo Ochoa de San Juan en Alfarache. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!